¿Cómo es esto de acompañar 24 horas al día a un hombre que puede llegar a ser presidente? Bueno, la verdad que estos meses son muy intensos, pero se viven con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, con mucha fuerza, con mucho amor. Y la verdad que, sin duda, todo esto es también como un aprendizaje, porque estar al lado de él, viajando por cada rincón del país, estando cerca de la gente, escuchando las necesidades, compartiendo sus sueños, te genera mucha responsabilidad. Pero bien, es una experiencia nueva para mí y muy enriquecedora, así que bien. Y cuando llega la noche, cuando llega a casa Mauricio agotado, seguramente, posiblemente, llegue con vos o por ahí vos llegás antes, porque sos mamá, porque también tenés tu emprendimiento propio, sos empresaria. Entiendo que llevas adelante todo el operativo casa, lo doméstico. Sí, bueno, las mujeres estamos acostumbradas un poco a hacer muchas cosas. Y trato de organizarme y de repartirme, porque como vos sabés, soy mamá, me ocupo de mi casa, tengo un trabajo. Y en este momento, mucho acompañar a Mauricio. Pero él es una persona que, si bien tiene mucha responsabilidad y trabaja más, o sea, trabaja mucho, muchas horas por día, mucho más estos últimos meses, pero él es una persona muy sana y cuando llega a mi casa trata de desconectarse y de conectarse justamente con nosotros, con Antonia, con mi otra hija Valentina. Una vez por semana tratamos de cenar todos juntos con sus otros hijos. Él es padre de cuatro hijos, más Valentina somos siete. Una mezcla multiduminaria. Sí. Y creo que en una tarea tan importante, de tanta exigencia y tanta responsabilidad, es fundamental el apoyo, el amor y el cariño de tu familia y de tus seres queridos para estar bien, porque, bueno, como te dije, es algo de mucha responsabilidad y uno tiene que estar bien para poder hacer todo esto, ¿no? Gracias por ver el video.